Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Hola, buenas tardes. El diseño en Primo, doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia, trabaja con el servicio de hematología y oncología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, como investigador en la determinación de la predisposición genética del cáncer. Es autor de los libros Las Leyes Espirituales y la Ley del Amor, cuya temática fundamental es la evolución espiritual a través del desarrollo del amor y la eliminación del egoísmo. Hace tres años leí su libro Las Leyes Espirituales y fui a una de sus conferencias a torno a Dios. Me sentí muy identificada con lo que él escribió y eso me animó un poco más a creer en mí misma y a no pensar que estaba loca. Y le estoy muy agradecida. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Para mí es un gran placer estar de nuevo aquí, en Córdoba, y con la Asociación Espírita Andaluza. Ya nos conocemos muchos años y siempre que vengo reciben con los brazos abiertos una segunda familia. Y, por tanto, les agradezco mucho que de vez en cuando se acuerden de mí. Y espero que la charla de hoy les resulte interesante. Se titula La comunicación con el mundo espiritual. Esta charla no es muy habitual que la haga, pero pienso que es una charla que vosotros más que nadie podéis entender porque creo que conocéis mucho el tema, ¿no? Creo que el ser humano desde siempre ha tenido la necesidad de encontrarle sentido a la vida. Una explicación al porqué de nuestra existencia, al porqué existe el mundo. Todos nos habremos preguntado, pues, por qué existe la vida, o qué pasa cuando nos morimos, si existe la vida después de la muerte, o si existe la vida antes del nacimiento. Son cosas que todo el mundo se pregunta. Vosotros conocéis muchas respuestas, pero pienso que en algún momento de la vida os habéis hecho esas preguntas, ¿no? Y creo que mucha gente se las hace. Crean en lo que crean. Para responder a esas preguntas, instintivamente el ser humano ha buscado, ha dirigido su mirada, pues, hacia el cielo, o hacia la existencia de un mundo invisible. Podemos llamarle, como digo, cielo desde la religión, o mundo espiritual. Es un mundo que aparentemente no se ve, pero se percibe de alguna manera. Esto no es nada nuevo. En la historia de la humanidad. Creo que desde un tiempo muy antiguo. Y así lo revelan muchos hallazgos arqueológicos. Pues, el ser humano ha tenido creencias. Creencias en seres que no se pueden ver a simple vista. Podemos llamarle espíritus. Seres que están ahí y de alguna manera nos influyen. También ha tenido la creencia en la vida más allá de la muerte. Los hallazgos arqueológicos del antiguo Egipto nos demuestran, pues, que había una creencia en la existencia de la vida después de la muerte. Equivocadamente pensaban que ese cuerpo que acababa de morir les podía hacer falta de alguna manera en esa otra vida. Y se esforzaban mucho en conservarlos. Sabemos que ahora eso no tiene mucho sentido pero ya es un reflejo de que el ser humano se ha planteado estas preguntas desde muy antiguo. O el hecho de que haya pues vestigios de enterramientos muy antiguos organizados ya refleja una preocupación sobre el destino del ser humano más allá de la muerte del cuerpo físico. Aparte de eso se han hallado numerosos escritos que han permitido conocer las creencias religiosas del mundo antiguo. Escritos del antiguo Egipto de la antigua India de la historia del pueblo hebreo que ya reflejan pues que pues todas estas preocupaciones sobre por qué existe el mundo cómo es la vida más allá de este mundo y qué hacemos aquí pues son algo muy antiguo. Esas creencias religiosas tan antiguas casi todas ellas se han originado a partir de las enseñanzas de algunos seres humanos que nacieron y vivieron en aquellas épocas remotas. Por ejemplo Krishna 2000 años antes de Cristo fue el creador o el trajo un mensaje que luego por el tiempo se transformó en la creencia hinduista o Moisés por ejemplo 1272 años antes de Cristo pues dejó una serie de enseñanzas que poco a poco fueron conformando la religión judaica o Siddhartha Gautama 500 años antes de Cristo dejó un mensaje que con el tiempo daría lugar a la religión budista o más recientemente pues el paso por la tierra de Jesús pues trajo como consecuencia con el tiempo se formó la religión cristiana. A todos estos seres a todos estos seres humanos se les ha llamado de muchas maneras se les ha llamado dioses se les ha llamado avatares mensajeros de los dioses profetas hijos de Dios a estas personas se les han atribuido capacidades o poderes extraordinarios por ejemplo de Moisés se decía que fue capaz de abrir las aguas de un mar o de Jesús que podía caminar por encima de las aguas realmente no sabemos si todo eso es verdad porque nosotros conocemos lo que nos ha dejado la historia decían de esos seres que tenían un contacto con un mundo invisible para el resto y que fruto de ese contacto pues extrajeron las enseñanzas que han dejado en este mundo por ejemplo los 10 mandamientos Moisés o pues se habla pues de la transfiguración donde Jesús pues hablaba con seres que supuestamente le transmitían enseñanzas pero uno se puede preguntar ¿y qué hay de cierto en todo ello? ¿qué es verdad y qué no es verdad? ¿cómo podemos saber que es verdad o que forma parte de pues de una leyenda? eso es difícil de saber pero lo que es un hecho históricamente comprobado es que han dejado en el mundo un mensaje un legado que ha sido el germen de muchas religiones que todavía hoy en día perduran pero uno se puede seguir preguntando ¿quiénes eran esos seres? ¿eran humanos? ¿eran divinos? ¿de dónde proviene su mensaje? ¿en qué consistía el mensaje que trajeron y por qué lo trajeron? también otra pregunta podría ser ¿qué hicieron para poder acceder a estas enseñanzas? y otra pregunta podría ser ¿y si es un contacto real? ¿ese contacto solo está reservado para unos pocos o cualquier ser humano puede acceder a él? pues de eso va un poco la historia ¿no? si realmente se puede o no se puede contactar con el mundo espiritual como lo hicieron aparentemente estos seres mi opinión es que este tipo de contactos no está limitado solo a unos pocos seres extraordinarios sino que es un contacto que realmente todos tenemos por ejemplo existen cientos de miles de testimonios de personas pues que revelan que realmente es así que el plano el contacto con el plano espiritual no es algo infrecuente ni que esté reservado solo a unos pocos seres humanos en realidad todos los seres humanos de una o de otra manera podemos conectar con el mundo espiritual ese contacto se puede producir a través de diferentes vías de comunicación y esa es una de las cosas que vamos a repasar en esta charla las formas que tenemos de contactar con el mundo espiritual por clasificarlas de alguna manera podríamos decir que existen dos grandes grupos unas formas de contacto que requieren la separación del cuerpo físico y otras que no requieren esta separación vamos a hablar primero de las que requieren la separación del cuerpo físico y luego hablaremos de las segundas que son digamos más habituales dentro de las formas de comunicación que requieren la separación del cuerpo físico una de ellas sería la separación por shock biológico esto es lo que se conoce también como experiencia cercana a la muerte es una situación en la que el cuerpo físico se produce la muerte clínica o un estado cercano a la muerte clínica en ese momento parece ser que algunas personas han experimentado una experiencia fuera de su cuerpo esa experiencia consiste básicamente en que se separan del cuerpo cuando se han separado del cuerpo siguen sintiendo siguen viendo siguen pensando y percibiendo la realidad que hay a su alrededor de hecho algunas personas son capaces de describir todo lo que están haciendo por ejemplo si están en una mesa de operaciones todo lo que está haciendo el personal sanitario para reanimarles y luego cuando vuelven pues lo cuentan algunas de esas personas después de separarse del cuerpo tienen lo que se denomina la experiencia del túnel con la luz al fondo es como una especie de viaje que hacen a toda velocidad una vez se han separado del cuerpo y al final de ese viaje llegan al lugar que esas personas describen como un lugar maravilloso de mucha paz de mucha tranquilidad lugar donde se sienten muy bien y del cual no se querrían ir y ese lugar tan fantástico pues dicen que tienen un contacto o bien con seres queridos que ya han fallecido o bien con seres que ellos reconocen como sus guías y en ese contacto se les dice pues que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver al cuerpo lo que sí que es cierto es que cuando vuelven al cuerpo esas personas cambian su forma de ver la vida y también de ver la muerte una de las cosas que les ocurre es que dejan de tenerle miedo a la muerte porque han echado un vistazo y lo que han visto tiene muy buena pinta es decir no hace falta tener miedo también suelen expresar que experimentan un cambio de valores generalmente las personas en la vida estamos muy preocupadas por los aspectos materiales por el tener trabajo tener dinero éxito fama ser sexy para ligar más todo el mundo achacándose en los gimnasios para tener buen cuerpo pagar la hipoteca ese tipo de cosas estas personas se dan cuenta que realmente todo eso no es tan importante que lo realmente importante es desarrollar los sentimientos por eso cuando vuelven empiezan más a valorar las relaciones humanas empiezan a vivir más de acuerdo con lo que sienten y menos de acuerdo con las creencias que tenían antes de vivir la experiencia este tipo de experiencias empezó a ser tan frecuente pues que atrajo la atención de numerosos investigadores uno de ellos fue el doctor Raymond Moody que ya en los años 70 pues escribe un artículo de investigación titulado experiencias cercanas a la muerte un dilema para la medicina pues donde da a conocer este tipo de casos a nivel divulgativo escribe el libro vida después de la vida y una continuación titulada reflexiones sobre la vida después de la vida otro investigador en el tema el doctor Melvin Morse pediatra que trabajaba en el hospital infantil de Sittel y que por cuestiones de trabajo atendió pues casos de niños que entraban clínicamente muertos y tras un proceso de reanimación pues son revueltos a la vida resulta que estos niños después de vivir esa experiencia pues la verdad es que cuentan más o menos la misma experiencia que los adultos la experiencia de salida del cuerpo de experiencia cercana a la muerte y eso pues lo publican en un artículo de investigación y en un libro titulado más cerca de la luz lo que revelan las experiencias próximas a la muerte de los niños otros investigadores más recientes el doctor Samparnia y el doctor Peter Fenwick investigadores del Reino Unido que dirigen el estudio AWERN que es un estudio para investigar la conciencia durante la muerte clínica es un estudio que ya en el que participan diferentes hospitales de todo el mundo y que justamente hace poco que acaba de terminar y ya se han publicado los resultados del estudio a nivel científico ellos antes de esos de este estudio internacional pues ya publicaron varios artículos de investigación en diferentes revistas en los años 2001 2002 y 2007 también tienen un par de libros titulados ¿Qué pasa cuando nos morimos? y la verdad en la luz el doctor Pimban Blommel también es un investigador en este tema también que ha publicado un artículo en la revista Lancet sobre experiencias cercanas a la muerte en pacientes de paro cardíaco el libro Conciencia más allá de la vida también quiero destacar la contribución del doctor Enrique Vila que ha escrito el libro Yo vi la luz sobre experiencias cercanas a la muerte en España es decir hay muchos investigadores que están estudiando las experiencias cercanas a la muerte y más o menos todos llegan a la misma conclusión que la experiencia cercana a la muerte no es ninguna alucinación es una experiencia real que nos está diciendo que la vida continúa más allá de la muerte del cuerpo físico otro tipo de contacto que requiere la separación del cuerpo es lo que se denomina las experiencias extracorpóreas una experiencia extracorpórea sería una separación del cuerpo o sea el espíritu se separaría del cuerpo sin que esto signifique que el cuerpo esté al borde de la muerte podemos distinguir diferentes grados de experiencia extracorpórea una sería el sueño común es decir todos durante el tiempo que estamos durmiendo hay un momento en que nuestro espíritu se separa del cuerpo y en ese momento pues puede viajar a diferentes lugares uno de ellos es al plano espiritual normalmente no se tiene recuerdo de esa experiencia o de una manera vaga pero hay gente que es capaz de recordar bastante nítidamente lo que ocurrió cuando estaba durmiendo esto podría ser el sueño lúcido y además hay otras personas que son capaces de separarse de manera consciente y voluntaria de manera que el recuerdo de todo lo que vive tras separarse del cuerpo es tan real como que estamos todos aquí ahora mismo en esta reunión normalmente en el sueño común la experiencia no se recuerda porque en ese momento la conciencia está como adormecida como digo es posible inducir voluntariamente la separación del cuerpo en estado de vigilia y esto es lo que se denomina el viaje astral el viaje astral es algo que es conocido desde muy antiguo ya en el antiguo Egipto al espíritu separado del cuerpo y viajando en el otro plano se le representaba como un pájaro que poseía el rostro humano y al cual llamaban va durante la experiencia extracorpórea el espíritu liberado de las limitaciones físicas experimenta un estrado de ingravidez y movilidad completa de manera que puede viajar casi instantáneamente hacia cualquier lugar donde su pensamiento le lleve en ese estado también experimenta un estado de conciencia expandida y en ese estado es capaz de percibir extrasensorialmente es decir tiene por ejemplo lo que se llama la visión esférica la posibilidad de ver alrededor de los 360 grados es una visión también expandida que puede ser penetrante es decir puede penetrar en lo microscópico y puede ver a lo lejos también tiene la posibilidad de comunicarse telepáticamente es decir a través del pensamiento y en ese estado pues también puede viajar al plano espiritual y en ese momento contactar con espíritus que no están físicamente encarnados que pueden ser guías espirituales seres queridos que ya han fallecido o incluso con otros seres que están encarnados y que también están fuera del cuerpo porque están durmiendo en experiencia extracorpórea hay otro tipo de contacto que no requiere la separación del cuerpo físico hablaremos de las experiencias al final de la vida y la conexión mental con el mundo espiritual y hablaremos también de la mediunidad como un caso especial de conexión mental con el mundo espiritual las experiencias al final de la vida consisten básicamente en que las personas moribundas pues en el trance final de la vida empiezan a ver a seres queridos que ya han fallecido o a seres que ellos reconocen como sus guías y conversan con ellos pues de una manera tan natural como conversan con las personas que están físicamente heridas es como que empiezan a tener una sensibilidad para captar para ver lo que ocurre en el plano más sutil parece ser que ese contacto esa comunicación tiene el objetivo de preparar a esa persona para la transición que está haciendo hacia el otro plano estas experiencias también empezaron a ser bastante comunes bueno ya lo era pero esto atrajo la atención de diferentes investigadores uno de ellos es la doctora Elizabeth Kubler-Ross psiquiatra que por cuestiones de trabajo atendía a enfermos terminales y ellos pues le transmitían todas las experiencias que estaban viviendo y eso a ella le hace cambiar sus creencias sobre la muerte porque ella no creía en la vida después de la muerte y a partir de entonces pues empieza a creer que realmente la muerte solo es una etapa de transición hacia otra forma de existencia menos limitada ella tiene muchas aportaciones libros artículos uno de ellos es la muerte un amanecer un libro que os recomiendo también el doctor Peter Fenwick ha estudiado las experiencias de moribundos que se llaman experiencias al final de la vida y ha escrito artículos de investigación en este tema uno de ellos publicado en el año 2010 otros tipos de contacto con el mundo espiritual que no implican que te estés muriendo pues como he comentado realmente todos tenemos una conexión mental con el mundo espiritual le podemos llamar intuición le podemos llamar voz de la conciencia y a través de esa conexión pues recibimos diferentes influencias del plano espiritual podemos decir que la conexión mental con el mundo espiritual es posible porque la mente tiene más capacidades de las que comúnmente le reconocemos es como una especie de antena que es emisora y receptora de pensamientos y puede captar los pensamientos de también de espíritus que no están encarnados en función de su sensibilidad de su predisposición y de su actitud en realidad todos los seres humanos tienen esta capacidad aunque para la mayoría de personas para el parámetro de personas ocurre de manera inconsciente como si tuviéramos un wifi para captar y para emitir en ese estado en estado de vigilia normal la mente está tan saturada de pensamientos y estímulos del mundo cotidiano pues que esto actúa como una especie de ruido de fondo muy intenso que impide que podamos ser conscientes de ese contacto con pensamientos del plano espiritual por eso la mejor manera de disminuir esa intensidad del ruido es buscar pues la tranquilidad el recogimiento la relajación porque de esta manera el ruido de nuestra mente pues se disminuye y en ese estado es más fácil poder ser consciente de que existen pensamientos influencias que vienen del plano espiritual y que pues podemos percibirlas esta influencia espiritual a través del pensamiento se puede dar con espíritus con diferentes niveles de evolución y con intenciones diferentes podríamos decir que de una manera muy sencilla existen influencias positivas e influencias negativas en general todas las personas tenemos esta capacidad pero hay personas que tienen una especial predisposición y facilidad para el contacto con el plano espiritual les es relativamente sencillo escuchar percibir sentir esos mensajes que llegan desde otro plano a esa capacidad se le llama mediunidad y a las personas que la tienen se les conoce como los medios hay muchas personas más de las que pensamos que tienen esta capacidad en realidad esto es algo que se elige antes de nacer pero realmente pocas personas la acaban desarrollando adecuadamente por diferentes motivos en realidad la mediunidad ha existido desde siempre desde que existe el ser humano pero ha sido tan perseguida pues por ejemplo en la época de la inquisición todo aquel que dijera que tenía un contacto con espíritus pues directamente pues iba a la hoguera ¿no? se le consideraba un brujo o un hereje y lo liquidaban eso hizo que la mayoría de gente pues aprendió a callarse para guardar la vida y el que pues fue descubierto pues también fue eliminado pero a partir de la disminución de las persecuciones religiosas a partir de los siglos XVIII y XIX pues esto hace que el fenómeno de la mediunidad se vuelva más habitual más común y esto atrae la atención de los investigadores de aquella época quizá uno de los investigadores más notables es Allan Kardec que vosotros conocéis sobradamente pero también otros científicos muchos de ellos luego fueron premios Nobel en sus disciplinas pues también se interesaron por el estudio del contacto mediúmico y tenemos algunos ¿no? Manuel Swedenborg Michael Faraday Arthur Conan Doyle o Leon Torstoy todos ellos estuvieron investigando sobre las facultades de los médiums hay diferentes hay diferentes tipos de mediunidad yo no me voy a extender en ello porque vosotros conocéis sobradamente ¿no? la podríamos hablar de una mediunidad genérica que sería la que todo el mundo tiene la intuición las sensaciones la premonición hablaríamos luego de la mediunidad específica que sería puede considerarse un don hay diferentes manifestaciones de la mediunidad la mediunidad de efectos físicos la mediunidad sensitiva puede ser a través de telepatía clarividencia clariaudiencia la escritura mediúmica la mediunidad terapéutica como es el reiki la cura de gracia o el pase magnético en estas no se produciría la pérdida de la conciencia y hay una que es la mediunidad de incorporación donde se produce la pérdida de la conciencia como digo no me voy a extender en ello porque vosotros conocéis muy bien todo esto y los medios pues tan poderosos que ha dado la humanidad que han dado tantas obras mediúmicas y tan conocidas no me voy a extender por tanto en ello quiero sí que comentar pues que uno de los contactos mediúmicos más frecuentes es el de los seres queridos fallecidos recientemente que vienen a través de sueños o apariciones vívidas a pie de cama pues se contactan con los familiares que se han quedado en este lado sobre todo para transmitir el mensaje de que ellos están vivos que siguen bien están en otro plano que no debemos sufrir por ellos que debemos continuar con nuestra vida intentar superar el dolor de la pérdida intentar ser felices y esperar pues el momento en que nos volvamos a reunir cuando nosotros pasemos al otro plano hay investigadores que se han dedicado también al estudio de estas experiencias por ejemplo la doctora Julie Beysel doctora en farmacología ella en la universidad de Arizona ha diseñado diferentes maneras para comprobar si el contacto mediúmico es posible o no ella diseñó un experimento que se basaba en reclutar a estudiantes que habían tenido la pérdida de un ser querido reciente y a estos estudiantes se les pedía que dieran información personal de los familiares que habían fallecido y por otro lado buscó una serie de mediums que ella conocía y que le eran de confianza y les pidió que dieran información sobre esas mismas personas fallecidas a ser posible que si pudiera ser que fuera el propio fallecido el que diera la información pues mucho mejor y luego comparó la información obtenida de los medios de la obtenida de los estudiantes y se dio cuenta pues que esa información era muy coincidente y no encontró ninguna otra explicación para explicar esa coincidencia que no fuera que realmente era un contacto mediúnico real esto ella lo ha expuesto en diferentes artículos de investigación en los años 2007 2009 y 2011 ella es continuada del trabajo del doctor Gary Swartz profesor también de la Universidad de Arizona que ha escrito el libro Los experimentos de la otra vida donde pone de manifiesto evidencias científicas que demuestran la vida después de la muerte ya sabéis vosotros que esto no es nada nuevo y que ya en el siglo XIX pues empezó Allan Kardec a estudiar de esta manera sistemáticamente el contacto mediúnico y fruto de ellos pues son todas sus obras hablemos un poquito del propósito del contacto espiritual podríamos distinguir la intención por parte del encarnado y la intención por parte de los espíritus que contactan hablemos primero de la intención del encarnado en el contacto en general se trata de interaccionar con espíritus que están desencarnados puede ser bien intencionado es decir cuando por ejemplo uno pide ayuda para sí mismo o para los demás con propósitos amorosos y de forma totalmente altruista podríamos hablar de un contacto interesado que puede ser un contacto que aunque no tenga propósitos de generar daño intenta utilizar la mediunidad de forma comercial es decir existe ánimo de lucro o intenta utilizarlo con afán de protagonismo otro tipo de contacto sería el mal intencionado sería un contacto que lo que pretende es pedir ayuda para propósitos egoístas y dañinos lógicamente en este contacto se está intentando contactar con espíritus poco evolucionados que tienen malas intenciones por ejemplo el vudú sería un reflejo del intento de contactar con espíritus para influir negativamente con propósitos egoístas y dañinos otra cosa es que se pueda conseguir pero hay gente que lo intenta con ese propósito hablemos ahora del propósito por parte de los espíritus también podríamos distinguir el contacto bien intencionado que sería el de aquellos espíritus que son guías que son evolucionados son benefactores por ejemplo los seres queridos que han fallecido cuyo deseo es influir positivamente por ejemplo la intención puede ser ayudar ayudar en el proceso evolutivo de los encarnados ayudarles en el desarrollo de sus sentimientos aconsejarles en sus problemas reconfortarles por ejemplo cuando se ha producido la muerte física de un ser querido son diferentes motivaciones positivas hay un contacto que podríamos definir como contacto de intención neutra es decir no es que sea ni buena ni mala sino es una situación que se da por ejemplo cuando hay espíritus errantes perdidos que no son conscientes o no han querido ser conscientes de que han fallecido y se aferran al plano físico intentando que los encarnados les hagan caso por ejemplo puede una intención puede ser buscar ayuda para entender que les ha pasado o intentar llamar la atención de algún encarnado por diferentes motivos podríamos hablar también de un contacto mal intencionado en el caso de espíritus poco evolucionados que intentan influir negativamente en los seres humanos por ejemplo para obstaculizar el proceso evolutivo de los encarnados y básicamente lo que intentan es confundir al ser humano o estimular sus actitudes egoístas un poco ahora me gustaría hablar de cuáles son las revelaciones más importantes que ha producido toda esa historia de contacto espiritual para mí una de ellas es que realmente afirman que nosotros somos inmortales y que la vida física no es más que un instante de la vida real y que esta vida real nunca termina es decir que la muerte del cuerpo no es el final de la vida solo es una etapa de transición hacia otra existencia menos limitada en la que todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros también se nos dice pues que existe un plan para cada uno de nosotros que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar que sea por nuestros propios méritos a base de experimentar en el plano físico con libertad y que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad sino que es consecuencia de lo que hemos hecho en vidas anteriores que antes de nacer ya conocemos cuáles son esas circunstancias y nos estamos preparando para superar esas pruebas básicamente el objetivo de todo ese proceso es aprender a amar de hecho la palabra evolucionar para mí el significado que tiene es aprender a amar para mí para aprender a amar también es necesario saber cuáles son las leyes que gobiernan el progreso espiritual y para mí esas leyes son cuatro la ley de la evolución la ley del libre albedrío la ley de la justicia espiritual y la ley del amor vamos a hacer un pequeño repaso a esas leyes básicamente la ley de la evolución lo que dice es que el destino de todos nosotros es evolucionar de forma indefinida y para siempre ¿en qué se evoluciona? ya lo hemos comentado básicamente se evoluciona en la capacidad de amar el espíritu no puede llegar a ser sabio ni puede llegar a ser feliz si no desarrolla su capacidad de amar también hay que saber que la evolución depende de la voluntad y el esfuerzo de uno mismo es decir no estamos obligados a recorrer ese camino es solo si lo queremos hacer desde el punto de vista de la ley de la evolución en realidad todos empezamos desde el mismo punto somos creados como un principio espiritual primario que es ignorante de todo pero tiene la potencialidad de aprenderlo todo y ese principio espiritual a raíz de ir ligándose a las formas de vida del mundo material poco a poco va desarrollándose primero se ligará a las formas del reino mineral todavía no existe vida biológica pero ya existen energías luego las del reino vegetal luego las del reino animal y cuando ese principio espiritual se ha desarrollado lo suficiente como para adquirir conciencia de su propia existencia y capacidad para decidir por sí mismo es cuando comienza la fase humana de evolución por encima de la fase humana existen otras etapas más avanzadas no vamos a hablar de ellas ahora pero el objetivo de todo ese proceso es que el espíritu poco a poco pues el principio espiritual poco a poco se transforma en un espíritu libre avanzado consciente y amoroso por lo tanto desde el punto de vista de la ley de la evolución la vida no comienza con el nacimiento del cuerpo físico lo que ocurre ahí es que un espíritu que ya existe se liga a el bebé en gestación para vivir una vida más o menos larga que termina cuando el cuerpo físico por diferentes motivos se estropea cuando eso ocurre el espíritu abandona el cuerpo físico y continúa su vida en el plano espiritual donde seguirá aprendiendo una de las cosas que hará será repasar todo aquello que ha hecho la vida física para aprender de ese repaso y seguirá aprendiendo nuevas cosas en el plano espiritual y cuando sienta la necesidad de volver al plano físico para ponerse a prueba en aquello nuevo que ha aprendido pues volverá a encarnar y a dar una vuelta más en el ciclo de la vida que no es un círculo cerrado sino que es una espiral porque en cada vuelta que vamos dando vamos aprendiendo un poquito de manera que no hay un final para la vida del espíritu somos inmortales hablemos ahora de la ley del libre aderío lo que dice básicamente esta ley es que somos libres para decidir sobre nuestro destino incluso sobre si queremos o no queremos evolucionar es decir solo hay evolución en libertad precisamente la reencarnación y el olvido temporal de las vidas pasadas para mí existe porque en esa situación es donde se da el mayor grado de libertad es decir no hay un condicionamiento de nuestro pasado no hay un condicionamiento por el conocimiento de la realidad del plano espiritual y entonces cada uno actúa tal y conforme y conforme es es decir si tiene intenciones egoístas pues las manifiesta que a lo mejor no se atrevería a hacerlo si fuera consciente de la presencia de seres más avanzados tutelando su proceso evolutivo hablemos ahora un poquito de la ley de la justicia espiritual que básicamente dice que lo que hacemos a los demás en realidad no lo estamos haciendo a nosotros mismos es decir que se cosecha lo que se siembra si sembramos en negativo pues cosecharemos en negativo lo que se llama la ley del karma si sembramos en positivo cosecharemos en positivo o en positivo o la ley del karma pero básicamente son dos variantes de la ley de la justicia espiritual el espíritu avanza cuando toma conciencia de sus errores son actos donde ha generado sufrimiento en los demás y empieza a repararlos no es suficiente con reconocerlos sino que hace falta la reparación para evolucionar eso no quiere decir que solo se avance a través de enfrentarse a la reparación de los actos negativos también el espíritu avanza cuando se armoniza con la ley del amor y por amor actúa hacia los otros seres a través de la ley de la justicia espiritual podemos llegar a entender situaciones que aparentemente eran incomprensibles y que nos parecían injustas por ejemplo el hecho de que un niño nazca en una situación de extrema pobreza podíamos pensar que injusta es la vida que solo por el hecho de nacer en ese lugar pues tu vida vaya a ser una vida de desgracia en realidad no sería casualidad que ese espíritu haya nacido en esa situación será algo que ha elegido él y ese por qué tiene que ver con algo que ocurrió en otra vida imaginaros pues que ese espíritu en otra vida nació en una circunstancia mucho más favorable donde tuvo riqueza y tuvo poder y que cuando vivió en esa circunstancia lejos de ayudar a los demás con esa riqueza y con ese poder contribuyó más a incrementar su miseria cuando ha terminado esa vida y haciendo un repaso a las consecuencias de sus actos en otros seres toma conciencia de que ha hecho sufrir mucho a otros seres y quiere cambiar y para cambiar pues se le ofrece la posibilidad de vivir en sí mismo las mismas circunstancias de sufrimiento que él generó en los demás es decir si él generó la miseria y la pobreza ahora nacerá en una condición de miseria y de pobreza hasta que tome conciencia pues que esto genera un gran sufrimiento y que no es deseable para nadie para que cuando venga en el futuro ya habiendo vivido esa experiencia pues si viene en una condición material más favorable por lo menos no intentará aprovecharse de sus semejantes e incluso a lo mejor se siente solidario con ellos entiende comprende su situación e intenta ayudarles todo esto no es un intento de justificar la injusticia ni la desigualdad por supuesto que es lamentable que todavía hoy en día pues exista tanta pobreza y tanta miseria en todo el mundo pero esto es un intento de saber de donde viene y viene realmente del egoísmo del ser humano y mientras el ser humano siga actuando de esta forma tan egoísta se va a enfrentar alternativamente a las dos caras de la misma moneda la de oprimido y la de opresor o la de opresor y la de oprimido hasta que tome conciencia de que ni es justo estar oprimido ni es justo oprimir finalmente hablaremos un poquito de la ley del amor para mi es la ley más importante la que armoniza todo el universo y el amor en su grado máximo se puede definir como la capacidad de sentir a los demás como a uno mismo cuando una persona siente a los demás como a sí mismo ya deja de querer hacerles daño todo lo contrario le gustaría que las demás personas fueran felices igual que desea serlo ella misma entonces procura ayudar a los demás a que puedan ser felices por lo menos intenta no generarles sufrimientos adicionales la evolución se produce cuando uno se armoniza más con el amor y se va desprendiendo del egoísmo no voy a entrar mucho en este tema porque esto es objeto de otra charla pero básicamente el proceso evolutivo pretende que nos vayamos desprendiendo de todas las formas de egoísmo y desarrollando poco a poco los sentimientos de amor dentro de esas etapas todos vamos a pasar por las mismas etapas podríamos decir que el egoísmo es una etapa por la que el espíritu necesita pasar para forjar su individualidad pero no debe quedarse en ella debe de mantener su individualidad y desprenderse del egoísmo y dentro de ese proceso hay como diferentes niveles de egoísmo hay un egoísmo más primitivo y un egoísmo digamos más sutil en las etapas de egoísmo para mi hay tres principalmente una de ellas hemos llamado la etapa de la vanidad otra la etapa de la orgullo y otra la etapa de la soberbia en cada una de ellas el espíritu se va a enfrentar pues a la eliminación de esas formas de manifestación de todo ello hablamos con más amplitud en el libro de las leyes espirituales yo identifico la etapa de la vanidad con la etapa de la adolescencia el espíritu inmaduro la etapa del orgullo con la etapa de la madurez y la etapa de la soberbia con la etapa de la ancianidad una etapa ya de más sabiduría el egoísmo tiene muchas formas de manifestación como decía no es sólo el egoísmo material no sólo es la avaricia o la codicia hay formas de egoísmo que son más sutiles de lo que pensamos y a veces las confundimos con los sentimientos de amor para mí el amor en su grado máximo ha de ser incondicional es decir las personas que aman verdaderamente no esperan nada a cambio de lo que hacen y el que actúa por interés no está amando verdaderamente también es cierto que el amor ha de ser libre para que sea verdadero es decir no se pueden forzar los sentimientos tú no puedes obligar a nadie a que te ame y tampoco te puedes esforzar o obligar a querer a alguien a la fuerza esto es algo que deben hacer espontáneamente y más en el tema de la relación de pareja seguramente nadie se identifica en esas facetas por ejemplo cuando hablamos del amor a los hijos todos pensamos que los queremos más que a nuestra vida que daríamos nuestra vida por ellos pero después de esto solemos decir con todo lo que yo hago por ellos y mira como me lo pagan en ese mira como me lo pagan estamos reconociendo que en realidad no es tan incondicional lo que hacemos por ellos que hay una parte egoísta esperamos algo a cambio y que es lo que esperamos que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos por lo tanto ya hay una forma de querer egoísta y esto es lo que llamamos en el libro el apego el apego es una manifestación de egoísmo que está muy extendida en todos los seres humanos y si no empezamos a reconocerlo y a cambiarlo pues sufriremos y haremos sufrir como digo todo eso se desarrolla mucho más en los libros las leyes espirituales y la ley del amor ambos libros los podéis descargar gratuitamente en internet ponéis en google las leyes espirituales y esto os llevará al blog y en ese blog los podéis descargar de todas maneras hemos traído libros en formato papel por si queréis tenerlos en formato papel muchos ya entiendo que los tenéis y los libros en papel valen dos euros y con esos dos euros se pagan los gastos de la imprenta es decir no hay ánimo de lucro considero que esto es algo que nos pertenece a todos y no se puede hacer lucro con él y ya para acabar la charla me gustaría hacer un breve repaso de la historia del contacto espiritual porque el contacto espiritual como digo para mí es algo que sucede desde muy antiguo y gracias a eso pues hemos tenido una guía para ir evolucionando es decir que no estamos solos la historia del contacto espiritual se remonta a los albores de la humanidad por ejemplo el índalo se considera que es un símbolo que significa mensajero de los dioses refleja que ya desde muy antiguo los seres humanos han buscado la ayuda del plano espiritual ya comentaba antes que los enterramientos ya reflejan una preocupación por la vida más allá de la muerte es como que hubiera una intuición de que ahí no se acaba la vida sino que continúa de alguna manera si investigamos en la historia veremos que la mediunidad como conexión entre el mundo material y espiritual ha estado siempre presente en cualquier cultura civilización y época existen vestigios sobre la comunicación con seres del más allá por ejemplo ya hemos comentado el antiguo Egipto los caldeos los celta los griegos los sumerios los africanos los aztecas los hindúes los incas todos ellos tenían formas de contacto con el mundo espiritual más o menos acertadas para mí quizá los mejores comunicadores con el plano espiritual fueron los esenios tenían muy desarrollado tenían muy desarrolladas las facultades mediúnicas sabían muy bien cómo hacerlo y a través de esa comunicación recibieron una formación información del mundo espiritual increíble y muy muy profunda a través de obras mediúnicas y hallazgos de escritos antiguos se ha podido reconstruir la historia de la humanidad olvidada y manipulada a consecuencia del egoísmo del ser humano yo quiero comentar algunas obras mediúnicas de José Farros Alías de Álvarez que me parecen muy interesantes y también algún evangelio apócrifo pues que también revela pues que realmente el conocimiento de lo espiritual es algo muy muy antiguo a través de esas obras se ha podido saber que existe una comunidad de espíritus que desde muy antiguo se encarga de la tutela del proceso evolutivo de la tierra a esta comunidad pertenecen los grandes profetas y avatares de la historia muchos de ellos ni siquiera son conocidos por la mayoría pero es algo tan antiguo como más de 20.000 años antes de Cristo ya había seres que intentaban ayudar en el proceso evolutivo no nos vamos a extender en ello pero en la época moderna pues ya hemos comentado el caso de Krishna quizá el otro menos conocido pero muy muy importante fue la obra de Amenofis IV también conocido como el faraón Akenatón y su mujer Nefertiti que 1300 años antes de Cristo ya dieron a conocer un mensaje espiritual donde se hablaba de un único Dios y esto supuso una revolución en su época que les trajo la persecución y la muerte tanto a ellos como a todos sus seguidores pero aunque fueron exterminados la mayoría los conocimientos que dejaron se siguieron enseñando a escondidas en los templos egipcios y gracias a ello unos años después pues hubo un señor que se llamaba Moisés que tuvo acceso a ese conocimiento y fruto de ese conocimiento y de su voluntad y de son personales pues continuó ese trabajo de mensajero espiritual de sus hermanos precedentes después de Moisés siguieron otros seres en ese proceso de transmisión y conservación de las verdades espirituales algunos profetas de Israel como Elías Isaías Jeremías o Daniel mantuvieron la llama de la verdad espiritual porque era muy fácil que cuando ellos desaparecieran del mundo pues los demás utilizaran sus enseñanzas las manipularan las tergiversaran y las transformaran en algo muy diferente a lo que ellos transmitieron ya hemos hablado también del trabajo de Siddhartha Gautama y el budismo y por supuesto de Jesús también Jesús tuvo acceso a toda esa información a través de los esenios y esto contribuyó mucho a forjar pues su personalidad y a ayudarle en el mensaje que trajo al mundo todos esos seres de mayor evolución han venido con el propósito de enseñarnos una enseñanza muy sencilla que es el cómo llegar a ser felices a través de experimentar el amor y que todo el universo espiritual funciona siguiendo unas leyes eternas e inmutables las leyes espirituales que el ser humano necesita conocerlas y ponerlas en práctica para que esas leyes le sirvan para desarrollar su capacidad de amar con el tiempo ese mensaje se ha ido olvidando se ha ido adulterando hasta el punto de que casi ha sido imposible reconocerlo pero existen vestigios de que estas leyes fueron conocidas y enseñadas al mundo en el pasado yo quiero simplemente para ir acabando pues mencionar algunos escritos donde aparece la evidencia de esas leyes uno de ellos es el evangelio de los doce un evangelio apócrifo supuestamente preservado de la corrupción de los jerarcas de la iglesia en un monasterio tibetano en ese evangelio aparece diferentes textos que manifiestan por ejemplo que Jesús ya habló de la reencarnación en aquella época no me voy a extender en ello para no quitar más tiempo a las ponencias posteriores pero ya se hablaba de la ley de la justicia espiritual que lo que se siembra en una vida se recoge en otra quiero leer este fragmento que refleja muy bien esa enseñanza alguien le pregunta a Jesús maestro como quieres que enterremos a nuestros muertos y el contesta en verdad os digo que no existe la muerte lo que consideráis muerte es el portal a la vida y la sepultura es la puerta de la resurrección no os aflijáis ni lloréis por los que os han abandonado sino más bien alegraos por su entrada en la vida así como todas las criaturas vienen de lo invisible a este mundo así regresan a lo invisible y así volverán hasta que estén purificadas hay una resurrección al salir del cuerpo y una resurrección al entrar en el cuerpo hay un salir de la vida de la carne y un descender a la vida de la carne el cuerpo que colocáis en la sepultura o que es consumido por el fuego no es el cuerpo que será pues los que vendrán recibirán otros cuerpos y lo que sembraron en una vida lo recogerán en otra es un mensaje donde se habla de la reencarnación al mismo tiempo que la ley de la justicia espiritual hay más fragmentos os aconsejo que os los leáis hay uno por ejemplo que supuestamente refleja otro pasaje que está en los evangelios canónicos pero está de una manera como recortada y aquí está el texto digamos completo supuestamente alguien le pregunta señor que enseña sobre la vida y el dice benditos los que tienen que soportar muchas experiencias pues a través del sufrimiento llegarán a ser perfectos serán como los ángeles de Dios en el cielo y ya no morirán y tampoco renacerán pues muerte y nacimiento ya no dominarán sobre ellos en verdad os digo que si no nacéis de nuevo del agua y del fuego no veréis el reino de Dios y un rabí le pregunta a él por la noche y por miedo a los judíos y le dice ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y nacer? ese texto está tal cual en el evangelio y él contesta en verdad te digo que si alguien no vuelve a nacer de la carne y del espíritu no podrá entrar en el reino de Dios ese fragmento ya está recortado no existe entonces habla el viento sopla donde quiere y bien oye su voz pero no sabes de donde viene ni a donde va la luz brilla desde el este hasta el oeste y el sol se levanta de las tinieblas y desciende de nuevo las tinieblas así le ocurre al hombre de vida en vida este fragmento ya no está dice cuando viene de las tinieblas sería el plano espiritual ya estuvo antes allí y cuando desciende de nuevo las tinieblas es para demorarse un poco y después volver a estar aquí así atravesando muchos cambios debéis volveros perfectos y luego al final añade nadie ha subido al cielo sino que ha bajado del cielo el que está en el cielo esta frase que también está en algunos evangelios no se puede entender si uno no asume que realmente existe la reencarnación y que nosotros venimos del plano espiritual llamémosle cielo y que volvemos al plano espiritual cuando termina nuestro camino por la vida terrenal luego hay otra parte donde habla de la ley del amor Jesús dice he aquí os doy una nueva ley es la ley del amor que sin embargo no es nueva sino antigua guardaos bien de añadir algo nuevo a esta ley y de quitarle algo en verdad os digo que los que crean y cumplan esta ley se salvarán y los que la conozcan y no la cumplan estarán perdidos quiero también comentar este fragmento que está en el libro la misión del espiritismo de supuestamente de un espíritu llamado Ramatis y que transcribe Hercilio Maes y dice así más o menos dice Moisés transmitió por los diez mandamientos la primera revelación la ley de la justicia y Jesús fue el mensajero de la ley del amor a través del evangelio Antulio, Onción, Numú, Krishna y otros avatares mensajeros de lo espiritual fueron reveladores de la verdad espiritual y portadores de las enseñanzas que atendieron las necesidades y costumbres de cada raza de sus actividades nacieron creencias doctrinas agrupaciones iniciáticas sectas religiosas y movimientos filosóficos que aún hoy están esparcidos por todo el mundo y ahora quiero ya para acabar hacerlo con un fragmento que está en el libro Arpas Eternas de Josefa Rosalía Luque Álvarez donde supuestamente se habla sobre la vida de Jesús en este fragmento se habla que los eseños que era como digo una comunidad de enseñanza espiritual que había en aquella época pues a sus alumnos les hacían una serie de exámenes para valorar si estaban en condiciones de avanzar a una etapa más del proceso evolutivo y entonces en ese proceso había digamos una última etapa a la que acceden Jesús y Juan llamado Juan el Bautista y entonces supuestamente los ancianos que eran las personas con más sabiduría dentro de la comunidad les tenían que hacer un examen donde les hacían una serie de preguntas a esos discípulos que querían pasar a una nueva etapa y entre estas preguntas leo textualmente estaban estas primera cuestión Dios segunda cuestión los mundos tercera cuestión las almas cuarta cuestión la ley de la erupción quinta cuestión la ley del amor sexta cuestión la ley de justicia séptima cuestión los mesías o inteligencias conductoras de humanidades yo tengo que deciros que yo cuando se escribió el libro de las leyes espirituales yo desconocía todo esto desconocía esta obra pero me fue muy grato encontrar que básicamente eran las mismas enseñanzas que estaban en el libro de las leyes espirituales y ya pues simplemente pues me queda por daros las gracias por vuestra atención seguir recordándoos donde podéis descargar los libros gratuitamente y si queréis comentar o exponer alguna cosa pues ahora es el momento de hacerlo muchas gracias a todos buenas tardes quería hacer alguna pregunta acércate el micro porque si no no ha dicho que los contactos familiares muchas veces nos acompañan en esta vida física o vienen a acompañarnos y yo tengo entendido que no siempre voy a que esos contactos familiares nos acompañen porque hay veces que se nos agarran o que o que intentan agarrarse a nuestro cuerpo físico y nos impiden la evolución también hay personas que dicen no yo me dedico a mi madre a mi padre porque era muy bueno porque era sensacional porque yo todo lo que me ocurre le pido que me ayude o le pido que esto y yo tengo entendido y siempre es mejor dirigirse aquellos seres espirituales mientras más le ha dado mejor bien y yo ya he comentado que hay diferentes situaciones que se pueden dar en el contacto espiritual tú en realidad estás comentando diferentes tipos de contacto uno puede ser el de los espíritus errantes que no han entendido que están en el plano espiritual y se aferran a este plano y quieren contactar con las personas con las que convivieron y otro diferente es el espíritu que aun siendo familiar ha tomado conciencia de que está en otro plano y lo que intenta es hacernos saber a nosotros que no debemos sufrir por ellos son contactos diferentes entonces según el tipo de contacto pues hay que actuar de una manera o de otra el contacto del familiar que nos intenta hacer saber que está bien pues la lección a aprender es pues no sufrir por ellos y dejar que sigan su marcha eso no quiere decir que no puedas pedirles ayuda yo opino que no es importante a quien le pidas ayuda no es importante si es a Dios o un espíritu avanzado o es a un familiar porque realmente quien te va a contestar del plano espiritual es aquel que te puede ayudar sea tu padre tu guía espiritual o el ser que sea o sea no considero que eso sea negativo siempre siempre que la intención sea de pedir ayuda sea quien sea es bueno pedirla nosotros no vamos a con esa petición no vamos a perjudicar en nada a nuestros seres queridos lo que puede ser negativo desde mi punto de vista es cuando sumidos en el dolor exigimos que ese familiar continúe acerrado al plano espiritual porque no nos desprendemos nosotros de él creo que eso es una actitud negativa en el sentido de que tú estás sufriendo vanamente y si ese espíritu a lo mejor no está preparado pues a lo mejor en cierta manera tu dolor es percibido por él y le puede afectar pero eso también depende de la preparación del espíritu que ha desencarnado si el espíritu ha desencarnado y es consciente de todo eso no le va a perjudicar si el espíritu todavía es uno de esos que se apega a la vida material pues puede ser que eso pues le influya en que tenga dudas de si tiene que dejarse llevar por la ayuda que tiene en el plano espiritual sí que es cierto que cuando tenemos a una persona moribunda tenemos que intentar facilitarle el tránsito hacia ese otro lado facilitarlo quiere decir pues intentar a la manera que esa persona pueda entender hacerle saber que no tiene que tener miedo que tiene que dejarse llevar que no es nada malo que la vida del plano espiritual va a continuar y sobre todo no intentar sentirnos mal porque ellos están haciendo esa transición eso no es nada malo y eso es lo que sí que creo que es importante el no intentar esforzar el retener una persona en este plano cuando ya le toca pasar al humano espiritual porque no lo podemos impedir realmente y lo que lo único que generamos es pues que la desencarnación sea más complicada y genere más sufrimiento bueno espera que si no te pasan el micro no vas a poder hablar lo tienen por ahí y luego te lo pasan vamos a ver ¿qué relación existe entre el destino y la escarnia y el pensamiento hacia el mismo bueno yo opino que el destino corresponde a una serie de decisiones que uno ha tomado antes de nacer sería como las pruebas que ha elegido para esta vida aparentemente uno puede pensar que esto es algo que le ha venido por una fatalidad o le puede llamar el destino como que él no ha participado en esa elección pero no es así realmente o sea uno elige en el otro plano a las pruebas a las que se tiene que enfrentar y dentro de esas pruebas puede haber elegido una serie de pruebas que sean pruebas para reparar daño que ha hecho en otras vidas y eso aquí entraríamos a hablar de las pruebas del karma o sea que una parte del destino puede corresponder a pruebas que uno elige antes de nacer para reparar pues actos negativos de otras vidas aquí tenías una pregunta pero será que te pasa en el micro aquí adelante había una luego bueno buenas tardes hola en buenas tardes estoy muy agradecida por estar aquí en esta conferencia contigo porque me encanta me siento muy satisfecha y me detenido de poder conjuir con mi espíritu o sea con mi forma espiritual y acceder a través del espíritu me siento muy afortunada como me imagino que la mayoría de los que les pasa no te he entendido bien ¿a qué te refieres? por ejemplo yo tengo desde que nací el saber adentrarme en el espíritu y confiar pero al espíritu ¿a qué te refieres? a mí a mi todo el ser adentrarme en él y transmitirme pues mucha información de la esencia principal ¿vale? para mí era un placer y me imagino que también todos están muy agradecidos pero yo mi pregunta va más allá va ¿para aquellas personas que quieren concluir en ese estado ¿qué podrías tú aconsejarles para que podamos entrar en ese punto en esa forma de querer adquirir conocimiento a mí pesa mucho esa es la pregunta y la segunda es yo desde el punto donde estoy ¿cómo podría expandir mucho más esa información? ¿vale? gracias bueno yo opino conforme lo comentas parece como que el espíritu es algo diferente a ti y para mí tú eres un espíritu y pienso que lo que te refieres es a que profundizar en tu parte espiritual yo pienso que para hacer eso primero hace falta tener la voluntad de hacerlo porque a veces lo podemos hacer y no queremos entonces primero es tener la voluntad y luego ser sincero con uno mismo es decir estar dispuesto a admitir que tenemos una parte egoísta y que es a lo que hemos venido aquí a mejorarla ¿no? es decir que todos tenemos una conciencia que nos sirve para saber qué parte o qué actos de los que estamos haciendo son egoístas y cuáles no entonces para mí tiene que haber eso la conciencia la voluntad y la sinceridad y luego ese trabajo constante del día a día estar pues analizándote interiormente intentar pues reconocer la parte egoísta y ir poco a poco quitándole terreno y desarrollar los sentimientos de amor y dándoles cada vez más potencia ¿no? yo pienso que es bueno analizar buscar un momento en el día para reflexionar ¿no? hablar de personas que necesiten pues hacerlo pues en tranquilidad antes de ir a dormir o a lo mejor lo pueden hacer cuando están haciendo tareas rutinarias eso ya depende de cada uno pero tiene que haber la voluntad de hacerlo ¿no? primero ser consciente de esto mucha gente ya empieza a serlo y luego tener la valentía y la sinceridad de querer profundizar en uno mismo bueno más bien yo diría que a lo mejor nos están queriendo decir ellos algo a nosotros en ambos casos en ambos casos yo creo que mejor que tú nadie puede conocer eso pero yo te hablo te hablaré en general ¿no? muchas veces los sueños premonitorios son como avisos espirituales de que algo va a pasar para que te prepares cuando esto te ocurra no te pilles o petón porque sería más traumático si te ocurriera sin estar preparada que si ya tienes una pequeña preparación entonces muchas veces los sueños premonitorios sirven para prepararte ante una prueba de la vida es que he tenido ambos uno premonitorio y hace años atrás un sueño reiterado con un ser muy querido como mi padre verlo estar con él muy bien muchas veces entonces eso tenía que decir algo no puede ser sí ¿cuál de la casualidad tanto sueño directo cuando yo era una niña cuando la persona tenía ocho años bueno esto sería no sería un sueño premonitorio sería un sueño de contacto con un ser querido ya fallecido donde ese ser lo que quiere es ayudarte a ti entonces al ser una niña o una persona joven es una niña claro esto es más duro entonces ese contacto tiene la intención de poco a poco ir ayudándote a superar esa pérdida saber que eso que realmente no ha muerto que sigue en otro plano que desde ese plano te va ayudando a tu desarrollo evolutivo creo que hay muchas preguntas pero no vamos a poder seguir porque si hay que darle tiempo al siguiente lo sentimos el último es así pues muchas gracias a todos